¿Alberto y Sarlin de Mónaco pasaron su luna de miel separados? En momentos en que aumentan los rumores de una crisis matrimonial, surgen nuevas noticias sobre supuestos problemas en la relación entre Alberto y Sarlin de Mónaco. Con la princesa hospitalizada en una clínica de recuperación en un lugar incierto de Europa, tras haber pasado seis meses en Sudáfrica tratándose una grave infección en su nariz, garganta y oídos, cada vez son más las voces que hablan de separación. Algo que el príncipe ha estado negando, pero que aún no parece satisfacer a todos. Este jueves, la Web Express, del Reino Unido, avanza con una noticia que refuerza la idea de crisis. Según esta publicación, los problemas entre Alberto y Sarlin comenzaron incluso antes de la boda, que tuvo lugar en julio de 2011. Este medio asegura que el ex nadador olímpico intentó huir de Mónaco en tres ocasiones antes de que se produjera el enlace, teniendo el último intento. Sucedió dos días antes de la fecha en que fue al altar. El mismo sitio web también dice que, después de la boda, los dos pasaron su luna de miel en Sudáfrica por separado. Y no se trata solo de habitaciones separadas, sino de diferentes resorts. Se dice que el príncipe se alojó en el Hotel Hilton en Durban y la princesa en Humanga Rocks, centros turísticos que están a unas 10 millas de distancia. En ese momento, el periodista Peter Allen explicó a ABC News que el príncipe Alberto quería evitar el tráfico de la mañana para llegar temprano a las citas. Así que se quedó allí, dejando a Sarlín a 10 millas de distancia en un hotel junto al mar. Es que en ese momento había rumores de que algo no andaba bien en la relación, algo que ambos siempre negaron y siguen haciendo, 10 años después. Gracias. 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 Gracias.